pero creo que ese es el short que nombre cortico vamos a usar para los nombres day nine short la misma entonces vamos a decirle que vamos a cambiarle los nombres a los meses para que no me aparezcan así en inglés entonces simplemente la otra propiedad aquí le decimos coma y vamos a cargarle otra propiedad day nine short entonces como llamamos al domingo don, al lunes luna, al martes martes al miércoles llamémoslo mie al jueves llamémoslo fue al viernes llamémoslo bien y al sábado llamémoslo sas ahora si probemos a ver como nos va con esto y tarán que tenemos hemos mejorado considerablemente nuestra aplicación deportistas cierto y si nos metemos aquí a fecha de nacimiento entonces vean que allá nos aparece martes ahora aquí tenemos ahora esos días no nos los agarró esa propiedad no era mira que aparece Sunday, Monday, Thursday entonces busquémosle pero sin embargo si nos cambió el nombre de los meses cierto vamos a mirar esta propiedad que está usando aquí no la empleamos bien esto es day nine short vamos a probar la otra si no fue con esta vamos a probar la propiedad por aquí tenemos day names vamos a ver si de pronto con day names aquí nos lo puso en inglés dianchi, lunchi, marchi no, esa no debe ser a ver, tenemos day names será day names min creo que es esta creo que es min min, min vamos a cambiarle esta propiedad se la vamos a poner no con short sino con day names min vamos a ver si así nos funciona si le damos play al proyecto yo sé que es una de esas dos siempre me confundo entonces aquí le decimos deportistas y en deportistas que vamos a hacer fecha de nacimiento ay si, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado ahora, se nos salió ¿por qué se nos sale? porque estoy utilizando dos letras esto no necesita sino utilizar una letra entonces organicémoslo entonces digamosle es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado creo que así ya si funciona como debe ser y ya no nos dejamos que esa vaina nos quede como en español primer cambio importantísimo ahí tenemos deportista entonces fecha de nacimiento ahí si nos aparece domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y con los días en español una belleza de bellezas incluso a ese control se le pueden hacer muchísimas más cosas y a los otros controles sí que les podemos hacer muchísimas más otras ahora vamos a analizar esto nosotros tenemos aquí tipos de documento ahí lo hicimos ¿verdad que yo puedo crear un nuevo tipo de documento? y no hay problema por ejemplo yo digo borrame nuevo y ahí creamos el tipo perdón, no lo he hecho borrame nuevo y ahí creamos tipo documento creado con éxito no tiene ningún problema y si yo borro borrame ¿qué pasa? no pasa nada si yo le voy a decir eliminar ¿qué es lo que debe pasar ahí? ¿debería qué? debería pedir una confirmación ¿por qué? porque el usuario puede que por error toque ahí sin querer y esto está muy feliz porque si le decimos borrar eso le entra como dentro a Teresa no pregunta yo le digo eliminar traque lo elimina sin nada grave hay que arreglar eso no podemos dejar que eso elimine así a la lata ahora el otro pero ese no es el problema más grave ese registro se dejó borrar porque no tenía registros relacionados ¿cómo así? recuerde que la tabla tipo documento se relaciona con la tabla deportista y con la tabla cliente él dejó borrar ese tipo de documento porque nosotros no tenemos ningún cliente o ningún deportista con ese tipo de documento pero ¿qué pasa si yo borro la cédula de ciudadanía? yo tengo varios deportistas que tienen cédula ¿podría yo borrar ese registro? no lo puedo borrar desde que tenga registro relacionado ya no se puede borrar y aquí pasa algo que nosotros tenemos que evitar a todo costa ¿qué pasa si yo le digo eliminar? ¡Tam! se revienta la aplicación ¿por qué se está reventando la aplicación? porque él está intentando borrar el tipo de documento y dice yo no lo puedo borrar porque usted tiene una relación con la tabla deportista obviamente el cliente no va a entender esto igual el registro no se borra porque la base de datos tiene integridad referencial y nosotros estamos garantizando que ese registro no lo vamos a dejar borrar de la base de datos pero vamos a mejorarlo entonces para tal fin yo he preparado este documento he preparado aquí este documento es que lo hice por aquí está este documento tengo el ejemplo con bodegas pero lo vamos a hacer con tipo de deportista ¿qué dice? creación de un CRUD con llamados jQuery y JSON ¿listo? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a ir siguiendo este pastelito y verá este mantenimiento por aquí voy a cerrar todo esto que uno se le vance uno va abriendo documentos a dos manos voy a decirle aquí cerrar todos los tipos de documentos entonces ¿qué vamos a hacer? aquí en el explorador de servidores tenemos el que dice tipos de documento voy a crearme otro tipo de documento simplemente en maestros vamos a decirle y se lo hacemos rapidito vamos a decirle agregar nuevo elemento esta fue que me la enseñaron a hacer en un video porque yo la daba la vuelta por otro lado vamos a agregar una página de contenido esta página de contenido la vamos a llamar tipos documento dos ¿por qué lo llamo tipo documento dos? porque vamos a hacer la mejorada ya con efectos de jQuery si le digo agregar él me dice que seleccione la página maestra y la página maestra se llama ensaymaster y ahí ya nos queda tipos documentos dos y aquí vamos a hacer prácticamente lo mismo entonces si vamos a hacer aquí la página simplemente voy a colocarle aquí una etiqueta H1 voy a poner esto más grandecito y esta etiqueta H1 la vamos a llamar simplemente tipos documento hasta el momento no hemos hecho absolutamente nada nuevo si la colocamos aquí en modo diseño esto es lo que hemos hecho tipos documento y en tipos documento ¿qué vamos a hacer? vamos a coger aquí en el explorador de servidores vamos a abrir una conexión con nuestra base de datos y simplemente voy a arrastrar la tabla que diga tipos de documento aquí la tablita tipos documento ¿dónde está? coño se me perdió aquí tipo documento la voy a poner acá y vamos a hacer exactamente lo mismo habilitamos paginación habilitamos ordenación habilitamos edición habilitamos eliminación le decimos formato automático le ponemos clásico y aquí donde dice editar columnas ¿qué vamos a hacer? simplemente vamos a cogerle id tipo documento vamos a decirle id espacio tipo espacio documento y aquí donde dice descripción simplemente vamos a ponerle una tilde descripción ahí está aquí hicimos otro prácticamente es lo mismo ahora ¿qué vamos a hacer aquí con tipo documento? vamos a decirle en nuestra página principal que es en el default vamos a decirle aquí en el link digamosle cuando te digan tipo documento no vas a abrir tipo documento sino que vas a abrir tipo de documento 2 si probamos lo que hemos hecho simplemente hicimos una nueva ventanita de tipo documento no he borrado la otra porque no la quiero borrar todavía listo ustedes me van a ver lo que va a pasar aquí si yo le digo aquí tipo documento esta es la nueva tipo de documento que no tiene botón de nuevo no tiene el botón de nuevo no que ese botón lo vamos a hacer ahora pero lo vamos a hacer más bacano va a ser informario más chévere de lo que hemos hecho hasta el momento ahora si yo presiono eliminar acá no va a confirmar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer para arreglar eso? entonces vamos a crear aquí aquí estoy colocando el código es lo mismo lo que hemos hecho ahora vamos a hacer una cosa vamos a descargarnos dos botones que sea uno vamos a descargarnos unos iconos uno para editar uno para borrar uno para guardar uno para cancelar que sean iconos de 16x16 y los vamos a colocar los vamos a colocar en el los vamos a colocar como operaciones en el template view entonces ¿cómo así? yo les explico que es lo que vamos a hacer con esto simplemente yo los iconos ya los tengo descargados ¿de dónde se pueden descargar ustedes iconos? hay una página muy buena que se llama la página iconfinder yo aquí en iconfinder supongamos que quiero un icono para borrar entonces vamos a decirle que mi icono un icono para delete entonces cuando yo le digo aquí delete él me dice bueno pero lo querés yo le digo gratuitos y aquí me aparecen todos los iconos para borrar y a mí me parece que este icono es muy bonito para borrar yo miro en qué tamaños está disponible este me sirve por ejemplo está en tamaño 16x16 entonces te le decís 16x16 y bajar los iconos yo ya los tengo bajados acá simplemente ¿qué voy a hacer yo? yo lo que voy a hacer es que aquí dentro de la carpeta imágenes voy a crear otra carpeta esta carpeta la voy a llamar la carpeta icons y dentro de la carpeta iconos para hacer bien ordenado voy a agregar unos iconos que previamente yo descargué yo donde ah bueno pero no los tengo aquí en espera yo conecto aquí un un disco duro que los tengo por aquí en otra los tengo por aquí en otra unidad entonces denme un tantito yo descargo aquí estos iconos taran taran como es la cosa aquí va entonces simplemente aquí está la cosa listo entonces simplemente los iconos yo los tengo por acá en el disco D por acá tengo Visual Studio Project por aquí tengo una cosa que llama recursos en emails tengo iconos pequeños y aquí los tengo un icono para cancelar un icono para borrar un icono para salvar voy a agregarle estos cancel, delete, edit, say y select voy a decirle agregar entonces puse ahí esos iconitos entonces ¿qué vamos a hacer con esto? ¿para qué pusimos esos iconos? esos iconos los pusimos para lo siguiente aquí dentro del mantenimiento de productos vamos a definir aquí cuando definimos aquí aquí donde definimos aquí propiedades vamos a definirle que los icons entonces ¿qué es la cosa? esto se me olvida no, por acá vamos a decirle editar columnas y cuando cogemos aquí la ventana command field él me dice button type entonces yo le digo que el button type no sea un link sino que el button type sea una imagen y entonces él aquí me dice ¿cuál es la imagen para borrar? yo le digo a la imagen para borrar está aquí dentro de imagen icons y se llama delete ¿cuál es la imagen para editar? y yo le digo la imagen para editar aquí están imágenes y se llama edit ¿cuál es la imagen? por aquí tenemos más ¿cuál es? ¿cuál es? la imagen para grabar o para update entonces aquí le vamos a decir están imágenes en iconos y se llama save y yo creo que ya ¿cuál me falta? yo creo que ya vamos a ver URL ¿cuál es la imagen para seleccionar? entonces la imagen para seleccionar va a ser la que dice select ¿cuál es la imagen para uno nuevo? la imagen para uno nuevo está aquí en iconos y se llama new ah bueno este no tengo no baje icono entonces no me lo pongamos listo ahí está aceptar entonces vea ya como nos queda cambiamos por iconitos es lo primero que hicimos si yo lo pruebo aquí con iconitos entonces queda más bonito ¿sí o qué? así todo entra por los ojos es muy importante que nuestros aplicativos sean bien bonitos no importa que uno sea feíto la aplicación de uno tiene que ser muy bonita aquí si le decimos tipos de documento aquí ya nos aparece pero igual tenemos el problema que si le digo borrar si le digo editar pues ya me cambia ah bueno aquí tengo nos quedó faltando el botón para cancelar entonces lo pusimos vamos a ponerle aquí el botón de en iconos aquí está el cancel pero no lo referenciamos aquí entonces aquí le decimos editar columnas y vamos a coger aquí este por aquí ah claro cancel image aquí nos lo pusimos entro de imágenes iconos vamos a buscar el de cancel ahí está aceptar y listo ahora pero con eso no solucionamos el problema que estamos buscando y es que nos pida la confirmación del borrado entonces si nosotros entramos acá y yo le digo deportistas y aquí en deportistas le decimos ah no perdón no es en deportistas sino si le decimos aquí en tipos de documento y en tipos de documento le decimos borrar se vuelve a reventar o sea no hemos solucionado ese problema no hemos solucionado el problema de poderlo borrar si yo le digo aquí editar pues obviamente si puedo editar y puedo o guardar los cambios o puedo cancelar los cambios ahí está si o que muy bacán entonces ahora que es lo que vamos a hacer con esto siguiente paso sigamos nuestro pastelito ahí vamos ahora ahora probemos lo que hemos hecho y ahí está ahora vamos a cambiar vamos a hacer lo siguiente otra cosa que tenemos que hacer nosotros para que nos funcione el ejemplo es que vamos a decirle aquí editar columnas y vamos a coger este campo que dice command fiel que es donde están los botones ahora y este command fiel vamos a decirle simplemente vamos a convertir este campo en un template fiel para que le decimos convertir este campo en un template fiel ya se nos desaparecen las propiedades de aquí aceptar y que significa eso que las propiedades las vamos a manejar por aquí por código entonces que tenemos aquí tenemos aquí ya los botones imagen botón 1 imagen botón 2 de todos los campos que nos dice si el pastelito el pastelito que yo les voy a pasar ahorita el correo dice cambie esto que dice ASP template fiel o sea todo esto que dice ASP template fiel hasta acá dice cambie eso me lo vas a cambiar por este otro código entonces voy a coger aquí este ASP template fiel que es exactamente lo mismo aquí tan 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 por todo esto por todo esto cha 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 acá y entonces vamos a cambiar aquí tarán copiamos esto y donde lo cambiamos lo vamos a cambiar aquí pum sin miedo digo control a control kf para que para que me formate el código ahora que tenemos aquí el botón de guardar el botón de cancelar el botón de editar ahora aquí tenemos que cambiar donde es el botón de borrar vamos a cambiar ID bodega por lo que estamos borrando por la clave primaria entonces aquí no sería ID bodega sino ID tipo documento y vamos a hacer lo siguiente aquí le estamos diciendo que nos saque a long clan click que nos salga una cosa que se llame reconfirmar borrado ojo pues cuando me hagan click ahí antes de ir al servidor que le vamos a decir confirmar borrado que tenemos que hacer para que eso nos funcione para que eso nos funcione siga así vamos a agregar el siguiente script entonces por eso se los tengo aquí más bien vamos a copiarlo y se los voy a explicar vamos a copiar este scriptcito que es el de confirmar borrado y este scriptcito donde se lo vamos a poner se lo vamos a poner acá antes después de los scripts recomiendo yo ponerlos antes del content ahí está